¡Apostadores de Dorado Tarde de nuevo! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-39 para este viernes 29 de octubre. Supervisa nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea de S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Y muy atentos, ganadores. Dorado Tarde, su número está aquí. 0-3-0-2-0-3-0-2. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Y recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga todo para todo. Feliz tarde.